hola bienvenidos a la cocina sana de mariaje hoy vamos a preparar garretas de cordero la carreta es la parte que va de la rodilla al tobillo es decir la la pantorrilla del animal es una carne muy agradecida de cocinar porque se queda muy tierna y es estupenda maravilloso y la vamos a cocinar con vino tinto un bocado exquisito ponemos un buen chorreón de aceite en la olla lo vamos a hacer en la olla rápida mira lo primero que hemos hecho ha sido salpimentar las garretas les hemos puesto sal y pimienta al gusto y las verduras las hemos troceado no demasiado pequeñas de un pimiento rojo grande hemos cogido la mitad también podéis poner un pimiento rojo pequeñito y de un pimiento de los italianos de los de freír hemos puesto uno entero una cebolla entera y tres o cuatro dientes de ajo enteros sin trocear la cebolla la hemos troceado tampoco demasiado pequeña ahora cuando tengamos el aceite caliente lo que vamos a hacer es marcar las garretas es decir freírlas pero nada vuelta y vuelta para marcarlas y que se nos queden todos los jugos de la carne dentro esto ya está vamos a meterlas ahora vamos a bajar un poquito el fuego y en este mismo aceite vamos a freír las verduras todas a la vez las verduras a fuego medio bajo se nos hagan pero que no se nos queden mira ya tenemos las verduras ponchaditas ahora vamos a poner aquí los barrones esta parte de aquí cuando vayamos a servirlo lo descartaremos pero de momento lo vamos a poner porque nos viene muy bien para el caldo vamos a poner los barrones y ahora le vamos a poner el vino tinto vino tinto le podéis poner el vino que queráis yo le voy a poner uno que tengo por casa es el que bebemos nosotros habitualmente en casa no es un vino de brick pero tampoco es un vino excesivamente bueno es un intermedio entonces le vamos a poner la botella entera lo vamos a cubrir de vino tinto la botella entera esto aunque se os quede por fuera da igual eh porque ahora en cuanto tapemos la olla con el vapor se hace exactamente igual y ahora le vamos a poner o bien un poquito más de sal porque como veréis prácticamente no lleva nada más que la sal de salpimentar las garretas o bien una pastilla de caldo de carne lo que queráis o bien un poquito de sal o bien una pastilla de caldo de carne ahora cuando empiece a hervir taparemos la olla mira ya nos empieza a hervir la salsa de las garretas perdonad que antes os he dicho garrones repasando el vídeo me da cuenta de que me equivocados no son garrones son garretas ya nos empieza a hervir tapamos la olla esperamos a que suban los dos anillos que los tengamos a la vista y a partir de ese momento bajaremos el fuego y contaremos 25 minutos mira ya han pasado los 25 minutos hemos dejado que la olla perdiera toda la presión y ya la hemos abierto ahora lo que vamos a hacer es sacar las garretas con cuidadito de que no se nos rompan porque están tan tan tiernas que se rompen mira ya hemos sacado las garretas y ahora lo que vamos a hacer es triturar el caldo aquí mismo en la misma olla eh mirad ya tenemos triturada la verdura ahora hemos puesto el fuego en marcha otra vez vamos a volver a meter los garrones que ya les hemos descartado la parte de atrás uy los garrones y dale con los garrones las garretas esto yo con los garrones no sé por qué me emperron que son garrones y ya está volvemos a meter las garretas y vamos a reducir un poquito más el caldo vamos a dejar lo que hierva con las garretas dentro ahora cuando empiece a hervir le bajaremos un poquito el fuego y dejaremos que reduzca un poquito que se que se espese un poquito la salsa y ya está ya emplataremos mirad ya tenemos la salsa espesita reducida mirad qué color tiene la salsa y qué textura esto está de muerte os lo digo ya ahora ya lo que vamos a hacer es emplazar mirad ya tenemos nuestras garretas de cordero listas para disfrutarlas mirad qué aspecto tienen están buenísimas la salsa está de muerte y la carne la carne es una carne melosa mirad se desprende sola mirad o sea no hace falta ni cuchillo se desprende sola está buenísima esto lo podemos acompañar de un hidrato de un hidrato porque como veréis el plato hidratos no lleva lleva la carne y las verduras entonces esto lo debemos no lo podemos lo debemos de acompañar de un hidrato es decir de un buen trozo de pan para azúcar la salsita que está buenísima o bien de unas patatas unas patatas a lo pobre unas patatas panaderas o unas patatas al horno lo que queráis pero siempre un hidrato y bueno yo ya me despido hasta la próxima receta si os gustan nuestros vídeos y nuestra receta ya sabéis lo que tenéis que hacer darle al me gusta al dedito arriba compartir y por supuesto suscribiros a nuestro canal muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima receta y 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 ¡Suscríbete!